En Huanta, San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, hoy día 12 de mayo 2024, en la fraterna en la casa de Manuel Chambrado, en la compañía de Trilce y Amado, en la casa muy querida, en la casa cuidada, doña Josefina Líaz, posto en homenaje, el día de la madre, para todas las madres peruanas del mundo, Lucía, a mi honor a mi madre, Finada Lucía Rojasosa. Lucía era la tierra, Lucía era la lluvia, de sus pechos exprimía, la sabía que era la vida, dentro su vientre guardaba, eterno germen del hombre, dentro su vientre guardaba, eterno germen del hombre, Lucía era la fuente, Lucía la pajarina, de de sus senos manaba, milagro de la existencia, desde sus ojos caía, dos roceos de su llanto, sus pupilas arrojaban, brillan de gotas de sangre, sus pupilas arrojaban, brillan de gotas de sangre. Hay madres ausentes, Lucía, Josefina, dejando a ti los hijos, pero grandes, gracias mamá, gracias mamá, amado. Con sus dedos amoroso, arañaba la pobreza, con sus manos muy callosas, arrancaban las raíces, cocinando con la leña, cocinando con la leña, de los pollos y guarangos, el maízito poquito, repartía a sus niños, la papita y un suspiro, entregaba al futuro. Una papita y un suspiro, entregaba al futuro. Una mujer alfarera, forjada de la misma tierra, de sus cantarote en vano, servía chicha de jora, servía chicha de morir, una mujer verdadera, con alma y sangre inca. Fue a medio día cimiento, medio chicha de jora, servía chicha de jora, de las heridas del pueblo, de las heridas del pueblo. Fue a medio día cimiento, medio chicha de jora, servía chicha de jora, servía chicha de jora, servía chicha de jora. Gracias. Gracias.